Hola, soy Lolita Raidel y el vídeo de hoy no es un vídeo como otros cualquiera. Es un vídeo bastante corto y simplemente os quiero explicar unas cuantas cositas. No, no me voy a ir de YouTube, todavía no voy a dejar mi canal. Me mudo, pero sí que es cierto que me voy a mi ciudad, llevo un montón de tiempo diciéndolo, me voy a Madrid. En este vídeo simplemente quería decir que he dejado grabados cuatro vídeos. Así que tenéis Lolita Raidel para bastante tiempo. Me lo he currado mucho esta última semana y he grabado cuatro vídeos y he editado cuatro vídeos y tengo programados cuatro vídeos, al menos hasta para finales de septiembre, porque me voy este sábado, este sábado 3 de septiembre, y bueno, no sé cuándo voy a poder volver a grabar, no sé cuándo voy a poder volver a tener contenido nuevo en el canal y dije, pues voy a tener cuatro vídeos grabados para el futuro. Así que nada más, simplemente era avisaros en el canal, ya que últimamente está creciendo bastante y estoy bastante, bastante contenta, que si en el último vídeo, por ejemplo, me veis algo apagada y en los que van a venir ahora me veis un poco triste es precisamente por eso, porque hombre, estoy nerviosa, me voy a vivir sola a Madrid y bueno, eso. Así que simplemente quería decir eso, no sé cómo va a ser el futuro fondo del canal, no sé cómo voy a editar, no sé qué voy a subir, pero al menos tenéis vídeos hasta finales de septiembre, tenéis vídeos fijo. Aparte de este vídeo, el sábado voy a subir otro nuevo que está programado, por cierto me mudo porque voy a estudiar, voy a empezar la universidad, lo que voy a estudiar por si a alguien le interesa es un doble grado de artes escénicas con comunicación audiovisual. Y nada más, yo espero que os guste este vídeo, no sé, es algo informativo, qué más da. Pero bueno, así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo.